Extendieron su mano en una oración, en una buena vibra, en una buena energía y hoy ha hecho eso, que yo venga a cantar. Sueño solamente que por un ratito que dure esta canción te olvides del pudor, pero te acuerdes que la mano del desconocido el día de mañana te puede salvar. Muchas gracias, Rex. Gracias. Tomando mi mano para darle calor, fuerte y valiente. Gracias. Tomando mi mano para darle calor, fuerte y valiente. Tomando mi mano para darle calor, fuerte y valiente. Gracias. Tomando mi mano para darle calor, fuerte y valiente. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.